Hay una flor un día en el camino Y apareció marchita deshojada Ya casi pálida ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Y aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido hoy con todo el alma Recupero el color que había perdido Cuidado en la regal Me fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Que en el invierno le daba calor Para que no se la llenara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Que he prometido cuidar Para que nadie le robe el calor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ella se había perdido Y con la luz del sol se fue en la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor Me fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara Aquella flor del dueño soy yo Y he prometido cuidar Para que siempre te cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno lleno mi jardín de coino Para que nunca se vaya Y con la luz Me enamoré Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Gracias por ver el video.